Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Hoy vamos a cantar la canción de las calabazas. Muy bien. ¿Cuántas calabazas tengo? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo cinco calabazas. ¿Puedes decir calabazas? Calabazas. Muy bien. Calabazas. ¿Qué son calabazas? Pumpkins. Excelente. Calabazas. Tengo cinco calabazas y vuelan en una escoba. ¿Puedes ver? Escoba. ¿Qué es escoba? Broom. Excelente. Escoba. Muy bien. ¿Quién más vuela en una escoba? ¿Quién más vuela en una escoba? Muy bien. La bruja. Excelente. La bruja vuela en una escoba. ¿Están listos para esta canción? Cinco calabazas vuelan en una escoba. Una se cayó al piso. La bruja dijo, no más calabazas cayéndose al piso. ¿Cuántas calabazas tenemos? ¿Cuántas calabazas tenemos volando en la escoba? Una, dos, tres. Muy bien. Tres calabazas vuelan en una escoba. Una se cayó al piso. La bruja dijo, no más calabazas cayéndose al piso. ¿Cuántas calabazas tenemos? Una, dos, dos calabazas. Dos calabazas vuelan en una escoba. Una se cayó al piso. La bruja dijo, no más calabazas cayéndose al piso. Una calabaza vuela en una escoba y se cayó al piso. Who's coming? ¿Quién viene? La bruja dijo, no más calabazas cayéndose al piso. ¿Tenemos más calabazas? No, señora bruja, no tenemos más calabazas. Se cayeron todas al piso. Oh no, they're all on the ground. Muy bien, muy bien por esta canción de las calabazas. Y le vamos a decir adiós a la escoba, adiós escoba. Le decimos adiós calabazas, vamos a decirle adiós a todas las calabazas, adiós calabazas, adiós. Y por último le decimos adiós a la bruja, adiós bruja, adiós amigos, nos vemos.